encargado de la Defensa Nacional y Seguridad del Estado, Su Excelencia Teodoro Nguema Obianmangue, el Primer Ministro del Gobierno, encargado de la Coordinación Administrativa, Excelentísimo Señor Don Francisco Pascual Obamasué, el Primer Ministro del Gobierno, encargado de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes, el Excelentísimo Señor Don Clemente Nguemanguema Onguene, y demás miembros del Ejecutivo presentes en plaza. Abierta la reunión en nombre del Pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, el Consejo de Ministros sometió a estudio y debates los siguientes puntos del orden del día. Proyecto de ley de los Presupuestos Generales Rectificativos 2020. Proyecto de ley por el que se aprueban las tarifas mínimas de seguro obligatorio de responsabilidad civil automóvil en la República de Guinea Ecuatorial. Justificación de los ingresos corrientes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020. Proyecto de reforma de la Ley de la Nacionalidad Ecuatorguineana. Proyecto de ley de Código Penal de Guinea Ecuatorial. Proyecto de ley de adopción de menores en la República de Guinea Ecuatorial. Propuestas para los procesos de ratificación de los acuerdos firmados por la República de Guinea Ecuatorial con los siguientes países amigos. Etiopía, Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. En relación a la liquidación de los presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico 2019, la ejecución del presupuesto general del Estado al 30 de junio de 2020 y el anteproyecto de ley rectificativo de los presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico 2020, el ministro de Hacienda, Economía y Planificación, el excelentísimo señor don Baletín Elamayé, explicó que a finales de diciembre de 2019, los presupuestos generales del Estado se cerraron por segunda vez en seis años con su superávit de 129.391 millones de francos cefa. Agregó que la recaudación total de los ingresos fue de 1,2 millones de francos cefa, lo que representa el 99% de las previsiones del ejercicio y un 14% por debajo de la recaudación registrada en 2018. Después de señalar que el total de los gastos efectuados ascendió a 1,1 millones de francos cefa, el excelentísimo señor don Valentín Elamayé, puntualicé que los importantes esfuerzos de consolidación fiscal y la puesta en marcha de reformas tributarias han seguido permitiendo mejorar de manera considerable el resultado de superávit presupuestario en 2019 en relación al 2018. En relación al informe de la ejecución de los presupuestos generales del Estado al 30 de junio de 2020, el ministro de Hacienda, Economía y Planificación ha señalado que el 30 de junio los ingresos totales se cifran en 459.319 millones de francos cefa, una cifra que representa el 79% de las previsiones del semestre y un 24% por debajo de la recaudación del mismo periodo de 2019, arrastrado por la caída de los ingresos petroleros en un 30% y del comercio exterior menos 52%. En cuanto a los gastos, estos ascienden a 508.127 millones de francos cefa y representan una ejecución del 91% de las previsiones en línea con la política de racionalización y reasignación de gastos públicos para afrontar la pandemia en un contexto de agotamiento de recursos. Por eso, señaló el ministro Valentín Elamayé, el déficit se ha situado en 43.227 millones de francos cefa, frente a unas previsiones de superávit de 44.784 millones. Los importantes esfuerzos de consolidación fiscal y la puesta en marcha de reformas tributarias se han visto mermados por la pandemia y en este entorno económico de desaceleración. Es necesario continuar con la implementación de reformas tributarias y aduaneras para que la financiación del presupuesto sea sostenible. Refiriéndose a los principales resultados del presupuesto rectificativo 2020, el miembro del gobierno explicó que este presupuesto tendrá un déficit de 164.642 millones de francos cefa, el 3,3% del PIB nominal, frente al superávit de 85.569 millones programado inicialmente. En conclusión, este proyecto de ley de presupuesto rectificativo para el presente ejercicio 2020 se ha elaborado en consideración de la evolución económica actual, el nivel actual de los precios de los hidrocarburos y, sobre todo, la incertidumbre mundial sobre la evolución de la pandemia. Por su parte, la secretaria de Estado encargada de la Tesorería General del Estado, la excelentísima señora Milagrosa Obono Angüe, dio a conocer al Pleno del Consejo de Ministros la recaudación de los ingresos no petroleros al Tesoro Público de junio a septiembre de 2020 en los siguientes términos. 34.948.793.258 francos cefa, un 49% por debajo de la previsión de 68.455 millones de francos cefa y un 38% menos de la recaudación de 56.098.578.892 francos cefa del mismo periodo del año anterior, 2019. Según la excelentísima señora doña Milagrosa Obono Angüe, esta caída se explica por la situación económica que viene atravesando el país, sumada al fuerte impacto del COVID-19 que ha venido a dificultar aún más la situación económica a nivel internacional, menoscabando la actividad económica. En relación a la situación de los ingresos no petroleros a las arcas del Estado, el presidente de la República, jefe de Estado, al tiempo de manifestar su preocupación por la situación económica del país a la que ha calificado de muy grave por una crisis provocada por la bajada del precio del crudo en los últimos años y empeorada por la pandemia del COVID-19, reduciendo en consecuencia la ligidez del Gobierno, señaló que ha llegado el momento en que debemos trabajar de forma solidaria, colectiva e individual para enfrentar esta situación mediante la transparencia y la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones. Insistió en que la reactivación económica debe pasar necesariamente mediante otras fuentes de crecimiento como la agricultura, la explotación racional y ordenada de los recursos forestales y otros. Seguidamente, el ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, el excelentísimo señor Don Salvador Oroncum, presentó los anteproyectos de reforma de la Ley sobre la Nacionalidad ecuatoguinana y del Código Penal, los cuales ha merecido la adopción del Consejo de Ministros. En sus explicaciones, el miembro del Gobierno, refiriéndose al anteproyecto de reforma de la Ley sobre la Nacionalidad ecuatoguinana, dio que nuestro Gobierno impulsó la aprobación de la Ley número 8-1999 de fecha 24 de octubre, mediante la cual se acometió por primera vez la regulación de la nacionalidad ecuatoguinana. La euforia que generó su aparición en el panorama legislativo nacional se fue apagando progresivamente al compás del descubrimiento en su contenido de muchas y muy graves carencias e incongruencias. Tal es así que su reforma se presentaba ya como un imperativo político a principios del presente siglo, razón por la cual el Gobierno promovió la aprobación de la Ley número 3-2011 de fecha 14 de julio, actualmente vigente. Este texto legal consta de una exposición de motivos, siete capítulos, tres secciones dentro del tercer capítulo, treinta y un artículos, tres disposiciones transitorias, una de las cuales arbitra una solución para los cónyuges ecuatoguinanos que accedieron de buena fe a la documentación sin antes haber sido naturalizados, una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición final. Por otra parte, el ministro de Justicia, culto de instituciones penitenciarias, al defender el anteproyecto del Código Penal ante el Consejo de Ministros, explicó que lo que determina la superioridad del Código Penal es la función que está llamada a cumplir, pues, constituye el instrumento jurídico a través del cual la sociedad determina y sanciona las conductas que en cada contexto histórico espiritual estima atentatorias contra la aspiración colectiva de convivencia pacífica y de desarrollo. Para el miembro del Gobierno ponente de este tema, al tratarse guineo ecuatorial de un Estado democrático y de derecho, el modelo de convivencia a cuya defensa debe orientarse un Código Penal propio no puede ser otro que aquel que resulte de la conyugación de los principios y valores proclamados por la ley fundamental como fundamentos de la sociedad ecuatorguiniana, el respeto a la persona humana y a los derechos dinamantes de la dignidad que les es propia, la preservación de la unidad nacional y de la paz social, la promoción del desarrollo económico y del bienestar de la nación ecuatorguiniana y, en fin, la participación activa de guineo ecuatorial en la construcción de un orden internacional. De estos principios y valores han sido extraídos los concretos bienes jurídicos protegidos por este Código Penal, a saber, la vida e integridad física y moral, la libertad individual y colectiva, la igualdad en todas sus expresiones, la economía de mercado, el patrimonio, tanto público como privado, el medio ambiente, la defensa nacional y la seguridad del Estado, el ordenamiento jurídico internacional, etcétera, etcétera. El proyecto de ley de adopción de menores en la República de Guinea Ecuatorial fue presentado por la ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, excelentísima señora doña Consuelo de Maoyana, quien en sus palabras introductorias, independientemente de señalar que este cuerpo legal introduce ciertas modificaciones en el derecho de familia, reformando el actual sistema de adopción establecido en el Código Civil, cuya sanción data de la época anterior a la independencia, señaló los objetivos fundamentales de este proyecto de ley, a saber, establecer mecanismos ágiles, eficientes y eficaces a fin de garantizar el derecho de los niños a vivir en el seno de una familia adoptiva, en caso de que no puedan ser criados por su familia biológica, simplificar los trámites de adopción y reforzar las garantías y mecanismos de control público para evitar la desnaturalización de esta institución, actualizar las disposiciones normativas de nuestro ordenamiento jurídico que regulan la adopción conforme a los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Según la miembro del gobierno, para lograr estos objetivos se establece una hoja de ruta para llegar a la sentencia de adopción que debe ser dictada por el juez de familia y tutelar de menores del domicilio de menor. Por último, tomó la palabra el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el excelentísimo señor don Simeón Oeno Esono Angué, para presentar ante el pleno del Consejo de Ministros la propuesta para los procesos de ratificación de los acuerdos firmados por la República de Guinea Ecuatorial con los siguientes países amigos. Etiopía, el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, teniendo en cuenta que el esfuerzo por diversificar nuestras relaciones regionales, bilaterales e internacionales con todos los países en un mundo cada vez más globalizado, interdependiente y donde los desafíos son comunes, nos conduce a una política exterior sin complejos, independiente y pragmática como lo demuestran los diferentes acuerdos que ha tenido a bien presentar al Consejo de Ministros para su aprobación al siguiente trámite hacia sus respectivas ratificaciones. No habiendo más asuntos que tratar, su excelencia el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obianguimán Basogo, levantó la sesión de este Consejo de Ministros en nombre del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Vamos con más. Los lazos de amistad y cooperación que unen al Reino de Marruecos y a la República de Guinea Ecuatorial han vuelto a quedar patente estos últimos días por la donación que ha realizado el Reino de Marruecos en la República de Guinea Ecuatorial. Se trata de material consistente en productos para la lucha contra la COVID-19. El primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obama Sue, así como el embajador extraordinario y pluripotenciario del Reino de Marruecos en Guinea Ecuatorial, entre otras personalidades, han sido los encargados de recibir esos suministros en el Aeropuerto Internacional de Malabó. Se trata de una acción que representa los valores de apoyo y solidaridad que Su Majestad el Rey Mohamed VI de Marruecos ha concedido a nuestro país con el fin de reforzar los esfuerzos desplegados por nuestro gobierno en la lucha contra la pandemia. Hoy le hago entrega de esta donación del Reino de Marruecos a la República de Guinea Ecuatorial. Dada la excelente relación de amistad basada en el respeto y en el acuerdo de allá entre nuestros dos pueblos desde hace varias décadas, ponemos a disposición este material para apoyar a nuestros hermanos en la lucha contra el COVID. ya que es una pandemia y tenemos que luchar todos nosotros contra este virus. El primer ministro en nombre y representación del jefe de Estadio de Gobierno, su excelencia Bianguema Basogo del gobierno y del pueblo cotoguineano pronunciaba unas palabras de agradecimiento ante este gesto de amistad, solidaridad y altruizgo, señalando que para vencer y erradicar la COVID-19 la cooperación internacional es clave. En nombre de su excelente al presidente de la República en nombre del gobierno y también del pueblo de Guinea Ecuatorial. Con el placer y la alta satisfacción de siempre el gobierno de Guinea Ecuatorial traslada con la máxima expresión su profunda y sincera gratitud así como sus agradecimientos a su majestad el rey Mohamed VI de Marruecos por este gesto que ha tenido para con lo ha dicho su hermano al jefe de Estado su excelencia Bianguema Basogo para reforzar la lucha contra la amenaza de salud pública provocada por esta pandemia del COVID expresamos nuestra valoración altamente positiva por esta donación de material sanitario que viene a sumarse a los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Guinea Ecuatorial para dotar de recursos eficientes y efectivos a nuestro sistema nacional de sanidad con el fin de contener el contagio y frenar también la propagación de esta triste y lamentable pandemia y en la mañana de este sábado se ha celebrado una misa de difuntos por el eterno descanso de quien fuera vicepresidente del movimiento Amigos de Obian Marcelino Gemonguene fallecido el pasado 22 de septiembre Un mes después del fallecimiento del que fuera vicepresidente del movimiento Amigos de Obian Marcelino Gemonguene el grupo de amigos en Bioco ha organizado una misa por el eterno descanso del que fuera primer defensor del pueblo de Guinea Ecuatorial familia así como amigos con mascarillas puestas para la prevención del COVID-19 han presenciado este acto eucarístico llevado a cabo en la mañana de este sábado en el santuario de Malabo en lo que respecta al Mao el grupo ha estado encabezado por el secretario general de esta organización Anacleto Olomibui y en lo relativo a la familia Clemente en Guanyemonguen hermano del finado ha estado al frente de este conjunto finalizado el acto litúrgico los presentes se reunían en el Hotel Paraíso de Malabo lugar donde entre otras cosas el secretario del Mao Anacleto Olomibui dirigía palabras a los reunidos así como entregar la contribución económica de los amigos de Obian a la familia de Marcelino Yemonguen China sigue mostrando interés en colaborar con nuestro país en la lucha contra la pandemia del COVID-19 así lo ha manifestado Kim Mei embajadora de la República Popular China en una audiencia con el ministro de Sanidad y Bienestar Social Diosdado Vicente Tenso Milán La diplomática china ante todo se ha interesado en conocer la situación de la pandemia del coronavirus en el país y el grado de cumplimiento de las medidas preventivas contra la misma en el aeropuerto internacional de Malabo sobre todo en el aspecto de la verificación de PCR con vigencia de 48 horas a los viajeros procedentes de los países con alto riesgo de contagio por esta pandemia además de felicitar los logros hasta ahora cosechados por este departamento como allanar la curva de contagios minutos después la firma de un acuerdo de cooperación entre China y Guinea Ecuatorial ocupaba el segundo punto del orden del día entre Xemilang y Kim Mei Lo que hemos firmado primero era la recepción de esos 50 ventiladores y también hay un hospital en China que se llama Nangfang hay un acuerdo del mandato que todavía no se había firmado entre ellos y nosotros en el hospital de Malabo para intercambios de puntos de vista científicos a nivel telemático incluso podrán enviarnos también material porque tienen mucha experiencia en el manejo de casos sobre todo los casos de COVID-19 desde el establecimiento de la República de Guinea Ecuatorial China ha establecido las relaciones diplomáticas con el país y durante todos estos años China y Guinea Ecuatorial hemos trabajado en muchos ámbitos y logramos muchos éxitos también así que yo creo que es la motivación por esto que China y Guinea Ecuatorial han sido y siempre somos amigos verdaderos y hermanos y Trifonia Flora nos amplía la información desde la parte continental del país buenas tardes Trifonia hola muy buenas tardes y Mendes hola se ha llevado a cabo este sábado una misa de requiem cuerpo presente del que en vida se llamaba Rafael Sonondo quien fuera uno de los colaboradores de los padres de la independencia de Guinea Ecuatorial dichosos los que al llegar su señor les encuentre velando porque a la hora que menos pensáis vendrá el hijo del hombre por lo tanto eso os digo a vosotros velad porque no sabéis a la hora que ha de venir el señor palabras que durante los actos eucarísticos el celebrante y Delfonso José Ngoa paroco de la parroquia San Francisco Javier de Tófili ha resaltado en su homilía el llorado Rafael Unzonondo quien fue uno de los colaboradores de los padres y la independencia de nuestro país era natural de Mbensumo muere el 26 de octubre del presente año a la edad de 88 años por una enfermedad que ha truncado su vida cursó sus estudios en el consejo de poblado de Mbensumo siendo su profesor Enrique Mbock y en los años 50 obtuvo el grado administrativo Rafael Unzonondo trabajó como funcionario administrativo durante la colonia autonomía y en la independencia nacional deja en vida dos viudas 10 hijos 26 nietos y 10 bisnietos Siendo la víspera de la celebración de todos los santos algunos ciudadanos han proseguido con la limpieza de las tumbas de sus seres queridos fallecidos El día de todos los santos es una fiesta significativa por su religión donde se conmemora a todos los difuntos y como de costumbre en todo el mundo es visitar las tumbas de nuestros seres queridos para mostrar que todavía les recordamos haciendo la limpieza y llevando flores a sus antepasados durante nuestro recorrido en algunos cementerios de esta ciudad rebata hemos percatado que varios ciudadanos han comenzado la limpieza en las tumbas de sus seres queridos en esta antevíspera La celebración del Halloween se ha extendido en gran parte de países del mundo ante la pregunta de si debemos celebrarla en nuestro país o no y el por qué algunos ciudadanos han dado las siguientes opiniones escuchemos de mi parte de mi parte lo de Halloween no nos sirve porque no es de nuestra cultura para mi Halloween aquí no dice nada que se quede en Estados Unidos diría que es muy importante porque dicha fiesta nos enseña lo que van haciendo clandestinamente diría así está bien para que lo revelen al público De mi parte yo diría que la fiesta de Halloween no es una fiesta que la gente debe celebrar porque ¿por qué lo digo? porque no es bueno están homenajeando algo que no saben Mi opinión es que ya sabemos que la Biblia no nos permite adorar a ídolos ni espíritus muertos así que la fiesta de Halloween en nuestro país no la apruebo y no abogo a que podemos celebrarla Cambiamos de contexto se han llevado a cabo este viernes los trabajos de limpieza en los canales de desagüe de la comunidad de vecinos de Mfefe Saladaos tarea que ha sido efectuada por la empresa Limpublic Dado el mal estado que se encontraban estos canales de desagüe así como las inundaciones dificultades de circulación de vehículos que se registraba en este lugar en tiempos de lluvia los responsables de la firma Limpublic encabezados por su director Eduardo Mbendo han visto a bien remediar esta situación es otra cosa que la satisfacción por parte nuestra cuando estamos cumpliendo el trabajo que nos había encomendado el gobierno en cuanto a las recomendaciones por parte de la población Salvador Ndonifua jefe administrativo de Limpublic ha invitado a los ciudadanos a respetar las pautas sociales ya que la basura no se echa en cualquier parte la basura se tiene que ser por unos contenedores que los ayuntamientos han puesto previamente no han faltado agradecimiento de parte de los habitantes de este lugar a los responsables de dicha firma han continuado este sábado las obras de construcción de la nueva rotonda que enlaza las comunidades de vecinos de Encuántoma y Mondón respectivamente cuya obra está financiada en su totalidad por el gobierno de nuestro país el gobierno de nuestro país en su propósito de dotar a nuestra nación de varias infraestructuras fiables y de calidad a fin de ponerlo a la altura de los demás países desarrollados es en este sentido que el mismo sigue financiando los diversos proyectos de infraestructuras acometidas en nuestro país tal como la obra de construcción de la nueva circunvalación que enlaza las comunidades de vecinos de Mondón y Encuántoma respectivamente una emblemática rotonda cuya totalidad de su financiación corre a cargo del gobierno de nuestro país según la empresa ejecutora de este proyecto el mismo será entregado al gobierno en fechas próximas por su parte el inspector distrital de educación de Añizoc ha mantenido un encuentro de coordinación este viernes con los profesores de dicha localidad en esta su segunda reunión con los profesores a sensibilizar a los docentes sobre el papel que desempeñan el maestro se presenta como el espejo en una sociedad por lo tanto deberían ser los primeros en mostrar respeto y buenos valores morales ya que de ellos aprenden los alumnos y la sociedad en general otro de los temas tratados ha sido de la limpieza de los recintos escolares de Añizoc aspecto en el que se pide la colaboración de los padres así como las autoridades locales para que los escolares tomen las clases en entornos saludables y en Aconibe el delegado de gobierno de esta localidad ha mantenido una reunión de toma de contacto con los miembros de los entes locales menores de esta jurisdicción este primer encuentro de toma de contacto que ha mantenido el delegado de gobierno del distrito de Aconibe justo a Samantha Tumuncham en la sala de reuniones de estado cualidad con los presidentes de los consejos de poblados y comunidades vecinos ha sido para presentarse ante ellos como el nuevo delegado de esta jurisdicción así como invitarles a todos al trabajo en equipo la comprensión y la colaboración los presentes por su parte han dado la bienvenida a justo a Samantha Tumuncham durante el encuentro el delegado de gobierno estuvo asistido de la presidenta del consejo distrital del pereje de Aconibe y la delegada distrital de asuntos sociales e igualdad de género estimados televidentes esto ha sido todo a nivel de la región continental muy buenas tardes a todos buenas tardes trifonia flora aquí continuamos en la página internacional de china el presidente del gigante asiático pide la colaboración de todos los científicos del mundo en el intercambio de informaciones para la lucha contra la COVID-19 el presidente chino Xi Jinping pide a los científicos de todo el mundo que intercambien ideas y profundicen la cooperación de manera activa a fin de brindar más beneficios a la humanidad declaraciones que ha hecho este viernes a través de un discurso en un enlace de vídeo en el tercer foro mundial de laureados inaugurado en shanghai en la situación actual los científicos de todo el mundo son particularmente necesarios para llevar a cabo la cooperación en la investigación sobre medicamentos vacunas y pruebas de COVID-19 en cuestiones comunes como el cambio climático y la salud humana Xi Jinping asegura que China implementará una estrategia de cooperación internacional de ciencia y tecnología que es más abierta inclusiva y mutuamente beneficiosa China está dispuesta a trabajar con los principales científicos y organizaciones internacionales de ciencia y tecnología de todo el mundo para fortalecer la investigación sobre los principales problemas científicos más de 300 científicos incluidos 61 premios nobel han participado en el tercer foro mundial de laureados celebrado a través de seminarios web y reuniones fuera de línea en Shanghai al menos 22 fallecidos y 800 heridos ha sido el resultado que ha dejado un terremoto de magnitud 6,6 que ha sacudido la provincia costera de Izmir en Turquía este viernes el temblor ha agitado el mar Egeo y provocado la subida de sus aguas y según la dirección de emergencia de catástrofes turca al menos 22 personas han muerto y hay cerca de 800 heridas en la ciudad de Izmirna la tercera mayor urbe turca más de 20 edificios se han venido abajo dejando a numerosos vecinos atrapados entre los escombros el epicentro del terremoto que hasta el momento ha tenido cuatro réplicas significativas se ha situado al norte de la isla griega de Samos a una profundidad de 16 kilómetros en una zona marítima a medio camino de la cercana costa turca el temblor sin embargo se ha sentido en sitios tan lejanos como la Grecia continental Bulgaria y Albania buenas tardes que tal están hoy ha arrancado el curso el curso de formación para los entrenadores organizado por la federación ecuatoriana de badminton un curso impartido por un experto camerunés el curso va a durar unos días y así la federación podrá contar con unos entrenadores formados para que puedan promocionar esta manera deportiva a nivel nacional tengo tengo alguna experiencia en cuanto a lo que es el deporte fútbol base y hoy quiero ampliar lo que es el conocimiento hacia esta modalidad deportiva de badminton para tener la experiencia adquirir más experiencia y saber más del badminton es el objetivo de los cursistas que participan en el curso de formación de técnicos y oficiales de badminton poco tiempo de descanso ha tenido el instructor de badminton de origen camerunés Ernest Muquete tras llegar a Malabo en la tarde de este viernes ya que este sábado ha dado inicio el curso de formación de badminton en el estadio La Paz de Malabo la formación inicial esta mañana tiene una duración de 7 días donde participan un total de 30 profesores de educación física de los diferentes centros escolares y por otra parte como se había creado mucha polémica sobre el estado físico del guarrameta Felipe Bono y sobre todo después de haber sido convocado en esta lista que publicó Relofo Bonipo Díaz cuando era seleccionador ya que la Cedifut ha reconocido ahora que no es el seleccionador de la Nación pero la situación propia de Felipe Bono preocupaba a los aficionados de hecho su médico Elías ha explicado por qué desde que regresó Felipe al país no ha jugado ningún partido con el equipo de futuro quien dice que está bien solo que necesita reposo la situación real de Felipe no es como suena dada su ausencia no es como suena que es una situación grave decirle que Felipe es un profesional desde Sudáfrica Felipe salió con unas molestias molestias llamarlas unas lesiones que no le impedían jugar sino que le incomodaban en pleno juego una situación que le conllevó arrastrarlo hasta Etiopía Felipe viene sufriendo una colección líquida dentro de la rodilla femorotibial pateral entonces lo de Felipe se detectó el imaginólogo vio una lesión una lesión que dentro del informe puso textualmente esto no le impide jugar simplemente requiere reposo y que se le hiciera otra prueba la máxima el máximo diagnóstico de los que se utilizan después de la radiografía el escáner es la resonancia Felipe no tiene problema puede jugar pero la decisión mía como médico responsable fuera que le dieran reposo y que tuviera un se le hiciera esa prueba y que tuviera una recuperación excelente para reincorporarle el mismo Felipe mandó un mensaje que no se preocupen él está bajo tratamiento ya se le han hecho las pruebas de aquí al día o cuatro le volveremos a ver donde siempre nos gusta verle entonces este es el mensaje que emito a todos que no se preocupen Felipe está en fase de recuperación no tiene una lesión grave el parte médico de Felipe realmente es realmente complicado ahora vamos a hablar de la federación de natación que casi todos sus miembros están en la parte continental del país para igualmente promocionar esta modalidad deportiva en la ciudad de Bata donde estos últimos días han llevado a cabo una serie de campus para captar talentos pero el presidente con sus miembros han visitado al inspector de la parte continental del país para explicarle el proyecto que tiene la federación para esta parte nacional el programa de actividades del campus de natación Bata 2020 sigue tomando control desde el 24 de octubre hasta el próximo 7 de noviembre del año en curso con esta agenda apretada el presidente nacional de esta modalidad deportiva Antonio Andomo Andomo y el séquito que le acompaña se han presentado voluntariamente este jueves a la oficina del inspector regional de deportes Marco Reogracias en Bandon y el discrital Carlos Bonzun y Saúl para explicarle el objetivo que les condujo hacia la región continental tras estas explicaciones en Bandon felicitó a su interlocutor por el éxito ánimo y suerte por esta iniciativa llevada a cabo dentro de las instalaciones deportivas de la piscina olímpica internacional en la capital del litoral las recomendaciones presentadas por el responsable de deportes en la región continental a fin de que el campus finalice con mucha calidad deportiva por parte de los atletas convocados hoy hemos vuelto a disfrutar de la ligera tregua por lo menos aquí en distintos puntos de la isla de Bioco eso sí aunque la tendencia a las próximas horas volveríamos a hablar de estas nubes en desarrollo y que por cierto hoy durante la noche podrían traernos importantes acumulaciones en los puntos del sur y norte de la isla poco a poco esta borrasca más tormentosa también irá ganando mayor presente y protagonismo en distintos puntos de la región continental del país de hecho hoy hemos hablado de estos frentes significativos que eso sí van a tener que complicar el tiempo en puntos de la mitad norte y sur de la región continental todo ello debido a este frente significativo podemos presumir que las temperaturas se mantienen un poco estables sobre las temperaturas medias en torno a los 23 en distintos puntos y capitales distritales del continente de hecho durante las primeras horas de la jornada de hoy hemos hablado también de algunas nubes en desarrollo en evolución y de muy poca consideración en el sistema central de la provincia administrativa de Chiviló y en unos puntos también del distrito de Binayong por lo tanto esperamos por delante una jornada una tarde de complicación de complicación entre nubes y claros por lo tanto esperaríamos algunos frentes significativos y con importantes descargas hoy durante la noche en general lo hemos dicho y lo reflejamos con claridad en el mapa de iconos hablamos de este aire enmarañado en distintos puntos y que podría llegar a generalizarse en distintos puntos de la región continental del país de hecho hoy durante la tarde hablaríamos de algunas que otras ligeras lluvias unos chubascos moderados de muy poca consideración en Alconí de Enzor a Kurnam Jiviló así como en el distrito de Mongomo capital provincial de Borensas aunque mañana durante la tarde esperaríamos también alguna que otra ligera tregua que eso sirva a garantizar la estabilidad en los puntos más céntricos de la región continental del país y en las áreas periféricas por lo tanto le hemos resaltado la temperatura sobre todo las temperaturas altas hoy experimentan cambios importantes hablamos de 27 en el BBIN 27 en Mongomo 28 en Jiviló mientras en el resto de las capitales provinciales apenas superan los 28 grados Anobón vuelve a batir el récord de los 30 grados con este sol radiante cielos despejados y muy limpios de nubes no hablamos apenas de riesgos de que llueve en la provincia isleña de Anobón hoy acabaría lloviendo en distintos puntos sobre todo en las zonas más periféricas del interior de la isla de Viyoko también estas lluvias podrían llegar de forma más moderada en los puntos del norte desde aquí en Malabue esperamos algunos chubascos ligeros de muy poca consideración todo ello con este tiempo un poco ya revuelto de la inestabilidad y las lluvias esperaría que las temperaturas podrían llegar a subir ascenso de cara la jornada de mañana domingo por lo tanto en la región continental del país también iremos manejando algunas que otras ligeras débiles ocasionales de muy poca consideración así poco a poco se despide el mes de octubre y cuando esperamos dar la bienvenida al mes de noviembre con las mismas condiciones del tiempo que se han dado en esta trayectoria del mes las temperaturas mínimas también estarían en descenso aquí en la isla de Viyoko volveríamos a hablar del frío y de las lluvias durante la noche gracias Dalmacio vamos cerrando ese telediario no sin antes conocer los últimos datos deportivos con Severino durante la semana hemos visto la noticia sobre el culebrón de Rodolfo Bautivo ¿cómo es la situación a esta hora? a esta hora la fe y furia publicó dos nuevos nombres Juan Michal y Castro no puedo serán los seleccionadores que van a dirigir al salón nacional en este partido de ida y vuelta ante Libia es el caso realmente que se va a debatir dentro de unos minutos en el programa de porcentaje en guineo ecuatorial estaremos pendientes de ver el programa que viene como ya sabemos a continuación pues hasta aquí con el telediario correspondiente a esta hora ya saben que la próxima cita informativa entra a las 21 horas en unos minutos llega el programa deportes en tradición guineo ecuatorial como lo decía el compañero Severino nos volvemos mañana buenas tardes